Lit Lounge, what up? Yeah, in the building. Oye, que lo que es, este es el TLA y tamo en Lit Lounge. Providence, Rhode Island. Demente, ¿con quién? You already know, Danny Productions in the building, Lit Lounge tonight. We rockin' with the city. Tú no eres ganga, tú eres una tanga. Yo saco mi huevo a los públicos pa' que los eres de una velolamba. Si hablamos del hijo en el género humano, a mí hay que dame mi banda. Yo le pongo a bailar la bamba. Mientras la 40 hangue igualito que una manga larga. Hangueando del building igualito que Spider-Man. Ve y búscame el item, man. Que me fumo una libre entera y te puré. Y me meto mi vitamin. En tu tupo en la piel coser. A tu cuero le quitamos el queso, bebé. Ella una mala, se la traga cuando te la saca. Tremenda sata. Ella era seria, ahora una pata. Y cuando lo mames, ella tiene la lengua más larga que una colbata. Te saca la leche y la pasa. Fumando hierba como un rasta. Yo le rompo el culo, yo le rompo el culo. Hasta que me grite, ya basta. Y quedo más frío.